¡Suscríbete al canal! Ensego, me parece mejor. ¿Ves como no era para tanto? Tenías razón. Me alegra escuchar eso. Cuando quiera repetimos. Estás un poco loca, sabiendo que es la primera vez que lo hago, pero... Quiero volverlo a hacer. Lo que he intentado decirte. La semana que viene, no más. ¡Suscríbete al canal!